y cerrada bien caja abierta que cosas vienen aquí empezamos con limpieza de estas han venido tres tres y diréis ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿parece un váter? es un váter es un váter, esto es un limpiador express de el inodoro, la taza del váter lo que es la taza del váter por dentro que vídeo, ¿verdad? diferente pero bueno, así hay para todos los gustos uno de belleza, otro de maquillaje, pues hoy de productos de limpieza esto es para limpiar la taza del váter es nuevo, acaba de salir y tenía ganas de usarlo es una espuma activa un polvo, vamos que se convierte en espuma cuando lo echas dentro de la taza del váter y vamos a abrirlo porque uno me voy a quedar yo vale, vienen bolsitas individuales lo que hay que usar en un solo para una sola limpieza echamos el producto se convierte en espuma subirá para arriba me imagino para limpiar bien todo lo que es la taza del váter por dentro y descalcifica también aparte de limpiar elimina la cal que aquí bien buena falta nos hace que tenemos cal para aburrir ¿qué más? ah, también es adecuado para fosas sépticas muy bien ya sé quién se lo voy a decir a una amiga mía que tiene problema con la fosa séptica y aquí no pone así principalmente nada más que os tenga que contar creo que es así de fácil usarlo de todos modos cuando lo haya usado una vez bueno, sí, lógicamente echamos el producto se convierte en espuma ayudamos con la escobilla del váter que creo no me equivoco de mí que yo me he pedido así me he pedido la nueva escobilla del váter que ha sacado que tengo una escobilla por supuesto monísima a juego con mi váter pero esta la quiero simplemente para limpiar para cuando he hecho los productos de limpieza un poquito más fuertes porque la mía esta parte de aquí es de color bronce y con determinados productos hasta donde le llega el agua se va quedando feo este color entonces esta la quiero solo para limpiar para cuando utilice este tipo de productos u otros un poco más agresivos pues utilizo esta escobilla del váter que además tiene una forma así mira veis así para arriba que hace que esto entre bien debajo de la tapa de la taza del váter y no quede absolutamente nada de porquería es grande ya veis que grandota es está así es más grande que mi mano o sea tela y esta pues la utilizaré la lavaré y la guardaré hasta la siguiente limpieza y así tengo la escobilla del váter en mi váter siempre mona y no pues la que uso para limpiar vale pues esto lo guardamos por aquí otra cosita muy práctica y para limpieza rápida por supuesto vale más cositas este para el lava vajillas es un uy perdonad es un deep gel este es para el lava vajillas este también huele a limón a limpio a limón pero no ácido un limón un pelín dulce no sé cómo deciroslo una limonada con azúcar a eso huele vale este se echa en la parte donde se pone la pastillita de la vajillas pues en vez de poner pastillita echamos el gel solo hasta la primera rayita de la cajetín donde se ponen las pastillas vienen dos rayitas la primera y la segunda pues este con echar nada más un poquito hasta la primera rayita sirve para un lavado completo de la vajillas de la parte de abajo y de la parte de arriba entero hace de ambientador por lo rico que huele de no tienes que usar ni ambientador ni sal ni antical porque este lo lleva todo los productos de estanjo lo bueno que tienes que tú verás el bote ves el precio y dices buah es súper caro pero es que este bote no es solo este bote este bote o bien se diluye y de este bote sacas 14 de litro sacas 14 litros o bien es que no es solo una cosa te sirve para es como este para cuatro cosas limpiador de lavavajillas antical elimina no necesitas sal y no necesitas ambientador para cuatro cosas o sea es que al final te salen mucho más baratos que cualquier otro producto que compréis en tienda en el mercado son limpiadores muy profesionales más cositas ay pues iba de baños el activity vc este este cuatro han llegado dos tres y cuatro y cuatro a ver si puedo con ellos cuatro aquí les veis cuatro vale este como la forma indica lleva forma para meterlo debajo de la taza del váter y limpiar un poquito más en profundidad si no cuando no quieras echar el el este sobrecito o bien incluso a diario este por la a mí me gusta echar este por la noche porque actúa y no sé pienso que está el baño más limpio quita todo el posibles gotitas de cal que ya han podido quedar más oscuras o si te vas a marchar por ejemplo un fin de semana unas vacaciones y siempre en algunas zonas donde hay cal se queda bajo el circulito un poco más oscuro de la cal pues echando este producto le dejas puesto en la taza del váter y evitas eso y este dura muchísimo 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 pues este cuatro más cositas hay claro hemos pedido las valletas y el paño para los cristales pues necesitamos el limpiacristales nuestro windows spray este windows spray es guau como te quedan los cristales aparte de limpiar los cristales te deja una capa protectora que por ejemplo imagínate acabas de limpiar los cristales llueve que nos pasa así de veces a todas parece que es limpiar los cristales ya traemos la lluvia y las gotitas de lluvia se van a quedar en los cristales pero ya sin echar producto simplemente con la galleta lo vamos a pasar y ya se van a quitar las gotitas las gotitas la cagada de paloma o los dedos de tu hijo que ha ido detrás justo cuando has limpio los cristales pues ¿por qué? porque deja una capa protectora que ya simplemente o bien con el resto del producto que ha quedado en la balleta que estás utilizando o bien simplemente con la balleta limpia un poquito húmeda la pasas y simplemente con la capa protectora que ha dejado ya te sirve ya te elimina las gotitas la suciedad que haya caído lo que sea es una pasada nada pelusa ni nada con nuestra balleta ya las dos cosas juntas son el tanding perfecto y un truquito os digo para la limpieza de cristales nunca limpies los cristales cuando os dé directa la luz del sol esperad a que el sol ya no dé en vuestras ventanas porque si las limpias directamente cuando os da la luz del sol con este producto y la balleta no suele quedar no quedan nunca residuos pero si os da directamente el sol lo que pasa es que os va a costar un poquito más ver los cristales perfectos si no os es esto ya si lo hacéis limpiar los cristales cuando os da directamente la luz del sol os va a quedar el cristal avisos entero a corros y no va a haber manera de que lo quitéis pero con el windows express y la balleta os va a quedar perfecto de 10 pero evitad no limpiar cuando os dé la luz del sol vale un truquillo acordaros de mí cuando los vayáis a limpiar hay otro windows spray 3 que me lo había dejado por ahí vale el el detergente para ropa blanca vale este si lo recuerdo más no yo había pedido más hasta aquí vale está aquí otro detergente para ropa blanca este detergente como dice la palabra solo para lavar la ropa nuestra colada blanca mantiene los blancos perfectos toda la vida nunca una prenda blanca tuya de casa me da igual de algodón del tejido de licra del tejido que sea lavándola con este detergente siempre nunca jamás se te va a quedar amarilla yo voy a las tiendas a comprar las camisetas bueno no voy a hacer propaganda pero las camisetas interiores bueno y ahora no llevo pero las camisetas interiores de invierno de los niños las nuestras hay unas camisetas que se han puesto ahora muy de moda que son muy calentitas y son de una señora de la marca de una señora y las blancas no las suelen traer mucho porque siempre me dicen las la gente de las mercerías es que se tienden a quedar amarillas me dice todo el mundo que se le quedan muy feas que se le quedan amarillas digo eso es porque usan un detergente que no que no es específico para ropa blanca que no es buen detergente digo yo tengo todas tengo negras muchas pero blancas también y las de los niños son todas blancas y están blancas hasta que se rompe la camiseta pueden tenerla dos años pueden tenerla tres años porque del mayor le pasó alguna al pequeño lógicamente y están blancas 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 perfectas y las camisas todo todo es que nunca ninguna prenda se me pone blanca hace poco la hablaba con alguna amiga y eso me decía si al final me lleva a lavar me decía una amiga me lleva a lavar la camisa de mi marido a Santander porque el agua de aquí es que no me la deja blanca me la deja amarilla y se voy a tener que llevarme la ropa a lavar allí y digo pero que dices usa este detergente que uno de ellos es para ella usa este detergente y es que no vas a necesitar llevarte la camisa el pantalón o el suéter a ningún lado te lo vas a lavar en tu casa y te va a quedar blanco bueno que me enrollo dos detergentes para ropa blanca que este vídeo va a ser eterno uuuh que se ha caído por ahí madre mía bueno luego lo cojo que desaparezco otro para lavavajillas aparece por aquí ya os he contado que no hace más ya queda poco ya queda poco vale ah y otro para el baño cuatro otro limpiacristales revista unas espirales mágicas estas son una bomba son las únicas en el mundo que existen y en esta cajita 2 que tiene una aleación especial de aluminio que no raya bueno yo llevo medias vamos a hacer aquí un poco de de jiribiqui y podemos frotar la espiral tú frota cualquier espiral de estas por las medias mira estas son gordas pero da igual tú frotalas cualquiera que me vea frotalas por unas medias de cristal si quieres no las va a romper nunca porque no raya esta aleación de aluminio que es especial de nuestras espirales mágicas de Stanhope no raya siempre la tienes que abrir así para usarla como una como gui voy a decir como una pistola como una pulsera la pones así en la mano y frotas da igual que superficie puedes limpiar la vitro con ella yo la vitro la limpio a diario con ella sí que te digo si vas a limpiar la vitro en círculos ¿vale? en círculos porque no te va a rayar pero si vas así a lo mejor sí entonces en círculos yo la media nunca he roto una media y he hecho muchas pruebas así me ha salido desparada he hecho muchas pruebas y nunca me ha roto ninguna media ni así pero por si acaso y yo sé cómo hago las cosas pero el que tengo enfrente no lo sé pues siempre si vas a limpiar la vitro o cualquier cosa delicada en círculos una maravilla te deja los culos de las cazuelas de las sartenes todo lo que quieras o vas deprisa no tienes tiempo a estar con el estropajo dale que te pego coges esta y en dos segundos lo tienes perfecto pues vienen dos en la cajita y ya solo quedan unas muestrecillas hemos acabado este video va a durar no sé cómo le voy a recortar no cómo le voy a poder editar espero que no os aburráis y lo dicho dadme un me gusta si os ha gustado un poquito daros a suscribir que es gratis dad a la campanita para que os avise cada vez que suba un video y hasta el próximo video chao chao nos vemos no quiero recoger lo he dejado todo tirado madre mía bueno el cable por ahí las cajas todo tirado todos los productos ahora lo tengo que organizar recoger guau 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 esto es lo que toca chau 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 ch